Y si el mundo de los hombres quiere sobrevivir, un Targaryen deberá estar sentado en el trono de hierro. Un rey o reina. Con fuerza suficiente para unir al reino contra el frío y la oscuridad. Mi nombre. Mi verdadero nombre. Es Aegon Targaryen. Aegon llamó a este sueño la canción de hielo y fuego. Hace apenas unos días, ocurrió una filtración sobre el universo de Juego de Tronos. Uno de los nuevos personajes que veremos en la temporada 2 de La Casa del Dragón, se ha filtrado por un error de una página web, un personaje que tiene conexiones con Daemon Targaryen. Ya estamos en el mes cuando se supone que comienza la filmación de la segunda temporada, por lo que no es extraño que comenzamos a ver este tipo de noticias. En este video, estaremos analizando esta filtración, y todo lo que necesitas saber de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Si deseas estar al tanto sobre todo lo relacionado con este universo, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos. Esta noticia comenzó a desarrollarse en Reddit, y terminó en la página web, winterescoming.net. Quienes lograron ver los detalles para crear una noticia sobre esta filtración, ya que han intentado borrarla del internet. La noticia dice lo siguiente y cito. La segunda temporada de La Casa del Dragón ya está en marcha. La última vez que lo dejamos, fue cuando Rhaenyra Targaryen se enteró de que su hijo Lucerys Velaryon había sido asesinado por su tío Aemond. La segunda temporada de La Casa del Dragón Entre ellos está Alice Rivers, una misteriosa mujer que vive en el castillo de Jarenhal. Algunos creen que Alice es una descendiente de la familia Estron, pero su verdadera identidad sigue sin estar clara. La Casa del Dragón conseguirá llenar muchos de esos vacíos. Hace poco, Redenian Intelligence publicó un video de dos partes de la audición de la actriz Emily Beecham para el papel de Alice. Estos videos fueron retirados tan rápido como se publicaron. En el video de la audición, Alice está diciéndole a Daemon Targaryen que va a Jarenhal para apuntalar el apoyo de Rhaenyra, mientras se recrudece la guerra entre ella y su hermano Aegon Targaryen por el control del Trono de Hierro. Alice le dice a Daemon que ella es lo más parecido a un médico que tiene Jarenhal y le ofrece un somnífero. Esto concuerda con el libro, donde dice que se rumorea que Alice mezcla pociones y venenos. A lo largo del diálogo de la audición, Alice cuestiona la lealtad de Daemon hacia Rhaenyra y se burla de su ego. En el libro no está claro si Alice y Daemon llegan a conocerse durante su estancia en Jarenhal, pero si se encuentran, se dice que Daemon era inmune a sus encantos. Y de hecho, él no parece estar comprando lo que ella está vendiendo en este video. Emily Bichem es mejor conocida por interpretar el papel principal de Maura en el alucinante drama de Netflix 1899. Esa serie acaba de ser cancelada, así que le vendría bien un nuevo trabajo. Ahora bien, hay varios puntos que tocar sobre esta noticia. Lo primero es que los videos donde se muestra la filtración de esta audición han sido borrados del Internet por derechos de autor, lo cual confirma que en efecto la filtración es real. ¿Pero por qué ocurrió esto? No es la primera vez que vemos este tipo de filtraciones a través de la página web de Vimeo. Lo que sucede es que generalmente las agencias de actores suben las audiciones a esta página, ya que es un poco más conocida que YouTube en el ambiente profesional, pero por alguna razón dejan estos videos públicos. Lo mismo ocurrió con la película Matrix 4, cuando se liberaron varias audiciones por error en esta página, donde se revelaban elementos importantes de la película. Esto no significa a ciencia cierta que veremos la misma actriz interpretando este papel, pero el hecho de que existan audiciones para este papel, significa que por lo menos el personaje estará en la casa del dragón. Según el gran maestro Munkun, Alice fue una hija ilegítima de Lord Lionel Strong con una mujer desconocida cuando era joven. Munkun afirma que Alice era una sirviente interesada en las pociones, mientras que Yustes afirma que era una bruja del bosque. Champiñón afirma que Alice pertenecía a una generación anterior, y que había servido como nodriza a los hijos de Lionel, Harwin y Laris, y posiblemente incluso a Lionel. Champiñón escribió que Alice era una hechicera, que se bañaba en sangre de doncella para mantenerse joven. Lo cual abre la posibilidad a que exista una conexión entre este personaje y Melisandre, incluso a través de ella podríamos ver el cameo que tanto estamos esperando. Aunque claro, debemos ver qué identidad escogen para ella, si la de la hija ilegítima de la casa estronó una hechicera que no envejece como la sacerdotisa roja. Una segunda noticia fue publicada en el Sabredit de la Casa del Dragón, y muestra la respuesta de Matt Smith en un Comic Con, donde afirma que ya tiene el guión de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Aquí menciona que se lo han enviado tarde y que aún no lo ha leído completo. Esto significa que ya están listos para filmar, pues generalmente se entrega el guión a los actores cuando ya la preproducción está casi concluida. Matt Smith menciona que se lo han entregado tarde, porque había rumores que las filmaciones de La Casa del Dragón iniciarían a finales de este mes. Otras personas apuntan a que comenzará el 15 del próximo mes. Si este o el próximo mes, Matt Smith, quien interpreta a Damon, considera que se lo han entregado tarde. En las pasadas semanas vimos mensajes de los escritores de esta temporada, mencionando que ya estaban en las etapas finales de la historia de esta próxima temporada. Por lo cual ya podemos deducir que esta historia ha sido completada y en cualquier momento se inician las filmaciones. Sin duda se aproximan semanas emocionantes, pues veremos las filtraciones, noticias y posiblemente un teaser en estas próximas semanas. Pero cuéntame qué piensas de todo esto. ¿Qué es lo más que te emociona de la próxima temporada de La Casa del Dragón? Si te gusta este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos nuestros videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos